El mundo respira mal como yo, lo sé, explota los granos con bombas, desde oriente hasta occidente, desde occidente hasta oriente, la vida es una bazofia, la gente es decepcionante, me siento distante del mundo que piso, cada vez que fumo, trastiendo de una manera que no me explica, la rutina de plástico da rabia a verdad, el consumismo abusivo de mierdas, como esta mía, el humo que obedece al viento, y yo con él, destinado a quedarme quieto, mirando como todo es una mierda, como matan a Chema delante mía y yo, joder, hay atentados muy mal condenados si lo tuviera delante, destinado a quedarme quieto, la brisa más fuerte podría mover mis miedos, pero no, pero no el miedo a la muerte, las drogas me hacen valiente, no sale nada caro trocarle al mundo un billete, romper tanto brillete, gritar tanto a la gente, he visto payasos de goma en mis borracheras, más reales que tu futura pensión, da rabia a la evolución, nos hemos quedado parados, discutiendo reggaetón, ¿no lo entendéis? Esnifo tu rutina de oficina en un billete de 5, compro por gusto y es efímero, tenía que encontrar una manera de no acordarme de los números, de no pensar en esta vida triste, en esta lona de barro, en este invernadero de verano extraño, que me queda, que me quema tanto politicucho y tanta radio, tanta música de mierda, la cultura está escondida en grafitis de extra radio, destinado a quedarme quieto, prefiero morirme, morirme alucinando, morirme porque la vida no tiene un sentido claro, excepto que tengo el arte en las manos, que muchos buscan cortarnos, destinado a quedarme quieto, prefiero morirme, prefiero alucinar, prefiero parar, prefiero saltar, prefiero vivir, prefiero no elegir, prefiero escuchar, prefiero saltar, prefiero alucinar, prefiero seguir viviendo en un mundo en el que no viva, prefiero sangrar, prefiero frenar, prefiero vivir, prefiero morir, prefiero quedarme quieto, quedarme quieto, quedarme quieto, gracias Lucas por compartir la carta de Germán, ¿alguien más quiere compartir algo con nosotros? Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias Lucas por compartir la carta de Germán, ¿alguien más quiere compartir algo con nosotros? Siguiente, por favor. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.